He venido a decirles a ustedes que me siento muy orgullosa de tener policías tan valiosas como ustedes. La ciudadanía y nosotros que estamos en el gobierno debemos dar el reconocimiento a nuestra policía nacional, a ustedes que son nuestros soldados. Unos días más tengamos nuevamente a ir a nuestros policías en operativos como debe de ser. Así que he venido a darle mi saludo, mi solidaridad y mi compromiso de seguir coordinando con el médico como general para que todos salgan muy bien. Si usted está confiado de que no está solo, estamos acá con ustedes.